Mis amigos estimados, les saludo con gusto. Mis amigas, muy buenos días. En unos momentos más nos vamos a unir a la transmisión de la doble X para llevarle, como siempre, lo mejor de la información. Por lo pronto, ya en redes sociales hay un descenso importante de la temperatura. Vamos a tener una problemática probablemente allá en las zonas elevadas de no solamente nubosidad y lluvia, frío, sino también la probabilidad de que haya una caída de nieve. Por lo tanto, téngalo en consideración para cuidarse usted, a los demás, el que utilice la carretera hacia Mexicali. Igualmente, vamos a tener en cuenta esta condición climatológica. Por tanto, bueno, pues escuchemos el final de la conferencia del presidente de México, nos identificamos y vamos al aire. Cierra, no puede cerrar la ventana abierta. Y ahí este argumento a Alejandro y dejaron, logró que dejaran la ventana abierta. Pues por eso, cuando llegamos, que pues está un retrato también muy bien hecho de Hidalgo. Hidalgo, uno de Washington, uno de Libertador, Bolívar, y otro de Martín. Ve el presidente esto y luego camina hacia la ventana. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno, que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Informe 24, Primera Emisión Con Odilon García Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia Amigas y amigos, les saludo nuevamente en este hermosísimo día en el cual va a amainar, por supuesto, el tema de la lluvia. Hoy tenemos lluvias moderadas en la región fronteriza. Estamos sobreviviendo a estas lluvias tormentosas, las cuales no se habrían resentido en muchos años aquí en la región fronteriza. Sí, obviamente, en enero de 1993, incluso tengo un registro de 1990 con lluvias importantes, no como las del 93, pero sí con calles anegadas, inundadas, con colonias enteras que se encuentran en este momento todavía con lodo, Incomunicadas, le mando un saludo a mis amigos allá en Tejamen, con las condolencias por la muerte de dos menores de edad, atrapados por un talud. Y bueno, las condiciones climáticas hoy serán menos lluviosas que ayer, mayormente nublado, probabilidad de lluvia allá por las 11 de la mañana, más nubosidad y el miércoles es muy probable que no tengamos precipitación pluvial para dar paso a un jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes de la próxima semana totalmente soleado, pero la temperatura ha disminuido de manera importante. Así que bueno, le saludo a usted nuevamente, saludo con mucho gusto a Fernando Fernández, don Fernando Fernández en Controles Maestros, porque hay otro Fernando Fernández que está en la radio, pero ese es otra persona. Aquí tenemos a nuestro, nuestro amigo don Fernando Fernández en Controles Maestros, apoyándonos como siempre con, con mucha enjundia. 10 grados centígrados, temperatura ambiente en este momento, sensación térmica hacia los 8 grados centígrados, tendremos una máxima probablemente de 13 grados centígrados hoy aquí. Nada más haga cálculos, si hay condiciones de nubosidad, lluvia, humedad, baja presión, 13 grados centígrados en Tijuana, ¿cómo estará la rumorosa? Bueno, hay probabilidad de caída de nevadas allá, agua, nieve, por favor, tenga mucho cuidado al transitar por las vialidades, no sea negligente, sea una persona bondadosa con los demás, cuidado donde se está ubicando en su vehículo, tenga conciencia de los demás que van a su alrededor, no queremos accidentes vehiculares. Mañana miércoles tendremos un día nublado con 15 grados centígrados máxima, igualmente frío, jueves 15 grados centígrados, aunque esté soleado, máxima, viernes 15 grados centígrados máxima, aunque esté soleado, sábado 17 grados centígrados y domingo a las 16. Ese es el tema de las temperaturas en este momento, observo el mapa térmico, el mapa que nos muestra la nubosidad establecida en esta zona, escasa, no como ayer que nos pasó, vamos, un meteoro hídrico muy importante aquí en la región, dejando prácticamente yo creo que dos pulgadas de precipitación pluvial. Ahorita lo voy a revisar con los instrumentos, pero para mis amigos que están allá en Rumorosa, mis amigos que se encuentran allá en la zona de Longo, el Cóndor, un grado centígrado es la temperatura en este momento, condiciones de algo de humedad, con lluvia intermitente, la caída de nieves inminente en esta zona, así que bueno, pues tenga usted esta precaución, no es la Rumorosa o el Cóndor, el Hongo, una zona para ir a vacacionar, menos cuando se tiene un vehículo que casi no funciona, por tanto tenga usted esta precaución, de acuerdo con el instrumento que observo en este momento, hay una escasa probabilidad del jueves y el viernes nuevamente de precipitación pluvial, estos instrumentos son establecidos por protección civil en el estado, a los cuales tenemos acceso, por lo tanto el pronóstico es un poco más apegado a la realidad, pero no deja de ser un pronóstico. Para mis amigos en San Diego que nos escuchan en este momento, decirles que bueno, también tienen amenaza de baja temperatura, cuídese por favor de esta baja en la temperatura, si acaso hoy tendrán 56 Fahrenheit máxima, el miércoles con 59, jueves 58, viernes, sábado y domingo promedio de 62 Fahrenheit máximo en la región fronteriza. Bueno, dicho lo anterior, advertidos ya por supuesto en este regreso a clases, vamos a hacer un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, la República Mexicana del Mundo, acompáñenos, la información está lista calientita para usted. Mesa Informativa presenta Resumen de Noticias. Hoy el Secretariado de Seguridad, el Ejército, estuvo presente también, la Marina, igualmente, vamos, la Guardia Nacional, hacer un recuento sobre las detenciones delincuentes y droga. Hablan de la ciudad de Tijuana como un punto importante en el decomiso de cientos de miles de dosis de fentanilo. Le voy a tener a usted el resumen general en breve. En fin de que las personas tomen precauciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de nevada en la Sierra de Baja California en el transcurso de este martes 17 de enero, es decir, hoy. La Secretaría de Educación Pública informó que este martes de año en curso se renudan las clases en todos los niveles educativos públicos y privados en los municipios de Tecate, Tijuana, Playa de Rosarito, Ensenada y San Quintín. Ayer le decía a usted, desafortunadamente, en la caída de un talud, una vivienda de madera es prácticamente aplastada. Dos adultos salvan la vida, dos menores mueren al colapsar, no solamente tierra y piedra, sino lodo prácticamente, sacarlos de ahí. Fue un trabajo titánico de los bomberos. Ayer la alcaldesa Monserrat Caballero lamentó las pérdidas humanas. Y un hombre de 50 años de edad, allá en Rosarito, murió al intentar cruzar con su vehículo la crecida del arroyo El Médano. Alimentado por la tormenta, la fuerza del agua arrastró su auto y por salvar a su mascota, un perro, murió ahogado. El Ayuntamiento de Tijuana informó que ya se encuentran albergues habilitados para los damnificados por las lluvias en diferentes puntos de la ciudad. El albergue en la Unidad Deportiva Reforma ya está en una capacidad máxima con 310 personas refugiadas. Desde el año 1993, no se había registrado una lluvia tan fuerte como la que se presentó este fin de semana en la ciudad. Informó Protección Civil, se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, ya que podría durar esta condición hasta el mismo miércoles. Ya decía usted hace un momento, ya hay pronóstico de lluvia el jueves y el viernes. La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que hasta mediodía de ayer habrían sido afectados 87.832 usuarios de Tijuana y Tecate debido a las lluvias que se registraron en la región el domingo, restablecieron el servicio, utilizaron todo su personal. Ya le hablaré de usted esta misión titánica de mantener el cableado eléctrico y el fluido para toda la ciudad. En compañía de líderes políticos, sociales y empresariales de los siete municipios, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda celebró el 71 aniversario de Baja California como un estado libre y soberano de la República, refrendando el compromiso de trabajar por el desarrollo de la entidad en unidad con la población en general, un evento que pasó desapercibido por la emergencia que estábamos viviendo aquí, en Tijuana, en Tecate, en Rosarito y en Senada. Fue aprobado durante la sesión extraordinaria de Cabildo el proyecto de iniciativa presentado por la alcaldesa Monserrat Caballero que consiste en la donación del predio, un predio importante al gobierno federal para la construcción de lo que hemos insistido aquí nosotros, el viaducto elevado, la ciudad de Tijuana. Recuerde, correría desde el aeropuerto, ahí donde termina en el Cañón Zapata, hacia el Cañón del Matadero, Playas de Tijuana. Es el primer sistema de noticias que en Mexicali, familiares y amigos de Mitzi y Xiomara marcharon la mañana de lunes desde el centro cívico hacia las oficinas de la Fiscalía General del Estado exigiendo información sobre la búsqueda de la menor. Pasado 9 de enero, Xiomara salió de su casa a bordo de un vehículo desconocido. Una situación que se ha vuelto recurrente es el fraude en el trámite de visas y perdones para ingresar a Estados Unidos, donde supuestos abogados o despachos entregan trámites falsos a las personas quienes se ven afectadas en tiempo y en dinero. En el marco del Día Nacional del Periodismo, celebrado el pasado 4 de enero, la diputada Arminta Guadalupe Briseño V, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, destacó la importancia social de los profesionales de la información y alertó sobre los riesgos en su ejercicio y la necesidad de ampliar su protección. Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, fue nombrado vicepresidente en la zona norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos durante la celebración de la 56 Asamblea General Ordinaria y Congreso Nacional. Cruce vehicular por la garita de Tecate fue cerrado ayer por la mañana debido a los derrumbes de la carretera 94 en Estados Unidos, parecer ocasionado por las lluvias en las últimas horas. La carretera 94 es bellísima allá por Tecate, California, y conduce básicamente hacia la zona de San Diego, una serie de curvas entre árboles y pinos, pasando por Dulzura, la zona de Campo, California, bellísima pero peligrosa porque es totalmente salvaje. Dice el periódico Expansión, la ministra Yasmín Esquivel asegura que no va a renunciar y desconoce la investigación. La ministra de la Suprema Corte indicó que no dejará de participar en las sesiones del alto tribunal. Rechaza la investigación de la FES Aragón respecto a su tesis de titulación. Yo agregaría nada más, ¡qué vergüenza! Bueno, un tiroteo ocurrido en la madrugada de este lunes, dice el San Diego Union Tribune. En el municipio de Gossam, ubicado en el condado de Tulare, estado de California, dejó seis muertos, incluidos una madre de 17 años, su bebé de seis meses, informaron autoridades locales, solamente para contrastar que también allá hay violencia y, por supuesto, la utilización de armas de fuego. Casablanca confirmó este lunes que no existen registros de visitantes a los domicilios particulares del presidente Joe Biden, en los que se han encontrado diversos documentos clasificados después de que los republicanos exigieron su publicación. Y finalmente, nuestra condolencia para el gremio periodístico ante el fallecimiento de Marcos Islas Parra, un compañero que trabajó por muchos años en medios de comunicación como El Heraldo. Marcos Islas tuvo un accidente en una motocicleta, estuvo enfermo y finalmente con problemas renales le ocasionaron la muerte. Descanse en paz. Nuestro amigo, desde hace muchos años, treinta años aproximadamente, Marcos Islas, hermano de Víctor Islas, quien escribe la columna La estampida de los búfalos. Mesa informativa presentó Resumen de Noticias. Le mandamos muchas felicitaciones a todos los cumpleaños de ambas Californias, a todos los que festejan su nomástico. Hoy en su santo, Antonio, Julián, Zabás, Rosalina, Antonio, Toño, este nombre es un nombre muy preciado, por cierto. Le mandamos un saludo a Antonio y desde luego a Toña, Toñita, Antonia. Un abrazo muy especial a los Toños. Es un hombre romano que aparece aislado en su familia léxica, ni en latín ni en griego, porque hay que deducir que no se generó en la lengua latina, sino que es un préstamo exterior, quizá del etrusco, y que por tanto su auténtico significado nos estaría casi vedado para siempre. Pero este justamente es un nombre al que da su significado. Los grandes Antonios en la historia han sido precisamente parte fundamental. Este nombre tiene variantes tales como Toño, Tonio, Tonete, Anton. Muchísimas felicidades a todos y a ustedes hoy en este su día, estimados amigos. Bueno, y con este mariachi gritón pasamos a las efemérides. Con mucho gusto le presento a usted el paso de la humanidad, el ser humano, a través de su historia. En un día como hoy, 17 de enero 1706, nace el estadista científico y escritor Benjamín Franklin. En 1911 aconteció la batalla del puente de Calderón, cerca de Guadalajara, donde el ejército insurgente encabezado por Miguel Hidalgo fue derrotado y puesto en desbandada por las fuerzas del español Félix María Calleja. En 1974 abrió sus puertas la Cineteca Nacional y en 1980 murió el escritor y político jalisciense Agustín Yañez. Sus novelas, Al filo del agua y Las tierras flacas, son crónicas de la vida en el México rural del siglo XX. Fue gobernador de Jalisco y secretario de Educación Pública. Sus restos descansan en la rotonda de los personajes ilustres. En un día como hoy, 17 de enero de 1991, comienza la operación Tormenta del Desierto para expulsar a Irak de Kuwait. Tal vez usted lo recuerde, lo vimos en televisión, ya desde aquellas épocas en las cuales había transmisión satelital. 1991, hoy a través de un teléfono y a través de las redes sociales es posible ver todo en el mundo. En un día como hoy, del año 2000, con un grupo de astrónomos, se descubren dos bacterias procedentes de Marte aquí en la Tierra. 17 de enero año 2000, cada 17 de enero se celebra el Día Mundial de Bendecir a los Animales, dedicado a la bendición y protección de los animales. Esta fecha de celebración coincidente con las festividades de San Antonio Abad o San Antón, es el día tan especial donde miles de personas llevan a bendecir sus mascotas a la iglesia, celebrando de igual manera el Día de San Antonio Abad, patrono de los animales. La bendición de los animales domésticos por parte de un sacerdote es toda una tradición que se originó durante la etapa colonial por parte de los fieles franciscanos. Se reza por su protección y también por su buena salud. Bueno amigos, pues vamos directamente con la información. Sí, hay menos lluvia. En este momento no está lloviendo, aquí por lo menos en la región donde nos encontramos. Esta es la zona de la colonia donde se ubican, pues por ejemplo, el Gran Hotel. Está presente aquí en esta zona algunos centros comerciales importantes. Una vialidad que conduce hacia la mesa y de regreso, por supuesto al centro. Le hablo de la colonia aviación. Aquí nos resentimos la lluvia en este momento, pero veo algunas nubecillas traviesas ya en la zona fronteriza. Hoy en el podcast le regalé una imagen del obelisco que se encuentra aquí atrás de la estación donde se ubica la preparatoria Lázaro Cárdenas y donde observamos de acuerdo con, bueno, el cielo de nuestra zona fronteriza, una calma en este momento con un porcentaje de probabilidad de lluvia al 46%, con una caída de precipitación pluvial de 0.17 pulgadas, es decir, una mínima expresión de lluvia. Sí, pero recuerde que el suelo se encuentra muy saturado en este momento. La temperatura allá por las 10 de la mañana se sostendría en un promedio de los 14 grados centígrados y luego allá por las 11 de la mañana tendremos un decremento, aunque usted no lo cree en la temperatura. Estaremos bajando hacia los 12, 11.5 grados aproximadamente. Allá por las 3 de la tarde el punto máximo de 13 grados centígrados y luego la caída de la temperatura a los 10 grados a las 7 de la noche, por lo que nos esperaría un promedio de 10 grados centígrados allá por las 4 de la mañana, promedio de 6 grados centígrados, la temperatura más baja, para regresar a los 10 otra vez. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ahora la amenaza es la baja temperatura, los problemas respiratorios. Ahora, la problemática en la ciudad tijuana después de las lluvias, que por cierto está lloviendo allá en la zona de la rumorosa, de acuerdo con el reporte que recibo en este momento, para mis amigos encenadenses también hay probabilidad de lluvia en un 72% en este preciso momento. Así que, bueno, pues la disminución, mis amigos de Tecate, también con lluvia en un 58% de probabilidad de lluvia. En el análisis de la temperatura estarían por los 11 grados centígrados y luego allá por la 1 de la tarde empezará a disminuir. Las 3 de la tarde estarán casi en 7 grados centígrados, las 6 de la tarde en 8 grados centígrados. Es muy probable que la temperatura disminuya a los 5 grados, 6 grados centígrados a las 11 de la noche, a las filo de las 2 de la mañana tendrán 6 grados y así se van a mantener durante prácticamente la madrugada. Mis amigos, están en un grado Tecate en este momento, verá usted, reporta 6 grados centígrados de temperatura. Bueno, el tema fundamental es que debe usted hoy hacer todo lo posible porque su casa esté a una temperatura de por lo menos 21 grados centígrados máxime si usted tiene niños. Así que es importante que usted tome en cuenta esto, decirle que Protección Civil Estatal estableció que hay probabilidad de caída de nieve, agua nieve, hoy martes 17 de enero. Así que muchas gracias a mis amigos que me dicen en este momento que revise la cámara del video en vivo en la página web del Fiarum. Sí, con mucho gusto lo hago en este preciso momento. Sí, el tema que no quiero dejar pasar el tema fundamental es que usted hoy cuide más que nunca la temperatura y la salud de sus hijos. No queremos problemas de salud graves. No queremos en este momento que usted esté sufriendo a raíz precisamente de esta condición climatológica. Y bueno, pues por lo pronto ahí lo pongo en perspectiva. Para usted, dice el Estado, el secretario, el secretariado general menciona que se ha instruido a alertar a la población para implementar las medidas preventivas ante las lluvias moderadas que continuarán este martes hasta la madrugada, probablemente, y posteriormente habrá un cese durante el miércoles. Podría volver a llover el jueves 19, explicó la coordinadora. Salvador Cervantes, la nieve o agua nieve podría presentarse este martes en la rumorosa Sierra de Juárez, Sierra de San Pedro Mártir, derivado de la disminución de la temperatura y la acumulación de humedad ante las lluvias o nevadas. Se recomienda reducir la movilidad urbana, así como la carretera, en caso de ser necesario conducir con extrema precaución, bajo ninguna circunstancia intentar cruzar las crecidas o corrientes. Esto es un tema sumamente importante. Debido a eso, perdimos a una persona allá en Rosarito, que intentó cruzar la crecida de la corriente. Y bueno, aquí lo importante me parece para todos nosotros que estamos aquí en esta zona de la frontera es que si usted cruza de Tecate hacia, vamos, esta zona de la rumorosa, tome en cuenta que el tramo pudiera incluso hasta cerrarse en caso de que la tormenta esté bastante agresiva. Porque recuerde, lo he dicho en otras ocasiones, en este punto tenemos una carretera de concreto que se cristaliza y genera muchos problemas para usted, para mí, para todos. Así que, bueno, ahí lo pongo desde luego en la perspectiva para que usted lo tome en cuenta. Y decirle también que, bueno, los cambios de temperatura bruscos, sobre todo en personas en condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas, personas adultas mayores, personas con enfermedad crónica, son fatales. Ante la presencia de vientos fuertes se recomienda mantenerse alejado de objetos, estructuras que pudieran caer, árboles, postes de luz, espectaculares, otras estructuras en las viviendas. En caso de presenciar alguna situación de riesgo o requerir apoyo de las autoridades, se encuentra a disposición del número de emergencias 911, donde también podría solicitar la canalización de un refugio en caso de que lo requiera. Este es el tema. Y, bueno, decirle a usted que está en nosotros el hecho de cuidarnos. Está en nosotros, por supuesto, el hecho de ayudar a los demás. Por favor, no corra riesgos. Si su vivienda ha sido establecida como vivienda de alto riesgo, por favor, busque refugio en otra parte, con familiares. Después regresará. Ya cuando pasen las lluvias, la tormenta, el agua mojada genera lodo y este, además de ser muy pegajoso, que no permite a las personas poder escapar, caminar incluso. Ya lo vimos aquí en esta ciudad Tijuana, desafortunadamente, ocasiona que las personas, bueno, queden atoradas, cubiertas, lleguen a perecer. Es muy importante, estimados amigos, estimadas amigas, que tomemos en cuenta esto. Ayer, en la colonia Tejamen, fue en la cabose porque se derrumbó, se desgajó un cerro y cayó sobre una humilde vivienda. ¿Qué provocó? Bueno, que dos niños, dos niñas quedaran atoradas ahí, en este sitio específicamente, y en base a eso, bueno, tuvieran que perecer. Ahorita voy con esa información. Permítame una pausa, mientras decirle a usted que sí hay clases. La Secretaría de Educación reanudó las clases este 17 del año en curso, en todos los niveles educativos públicos y privados en los municipios de Tecate, Tijuana, Playa de Rosarito, Ensenada y San Quintín. En seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Coordinadora Estatal de Protección Civil, se da a conocer la reanudación de clases para los alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Educación media superior, superior, debido a que las condiciones meteorológicas permiten el desarrollo de las actividades educativas de manera habitual en todos los turnos, ya que disminuirá la intensidad y la potencia de las lluvias, como usted en este momento lo está viviendo. La línea telefónica, si usted tiene alguna duda, 686-5200-500, es el teléfono donde usted puede pedir más información, 686, es la clave, la edad de Mexicali, 520-0500. Hacemos una pausa, está usted en mesa informativa. En un momento continúa Odilon García en mesa informativa, mesa informativa más cerca de usted. El florido, abarrotes y carnes, ¡qué barato! Camarón mediano sin cabeza, 159,90, el kilo. Limón mexicano, 28,90 el kilo. Naranja sin semilla, 21,90 el kilo. Vigencia al 19 de enero. Quiero participar en un plebiscito y expresar mi opinión sobre los actos de gobierno que impactan en mi estado. Nosotros vamos a juntar firmas para presentar una iniciativa ciudadana y crear una ley. Estoy interesado en la consulta popular porque nos permite opinar sobre temas que como comunidad nos preocupan. Yo pedí consultar una ley a través del referéndum. ¿Y tú? ¿Cómo quieres participar? Es nuestro derecho influir en la toma de decisiones que son trascendentes para la vida pública del estado. Conoce más de los instrumentos de participación ciudadana en www.iebc.mx. México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética. El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural. Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México. Protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. ¡Ven a ver con los expertos! En Visión Ángeles somos especialistas en Custom LASIK, un procedimiento de alta tecnología que puede liberarte de la miopía, hipermetropía o astigmatismo. Y si lo que quieres es recuperar tu visión cercana, recuerda que solo compres un LASIK de Visión Ángeles podrás decir... De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. 635 1841 USA 619 869 9988. Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos. Solo en Hospital Ángeles Tijuana. ¿Qué buscabas linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos a dos por uno. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. XC doble X 1420. Amplitud modulada. Llámanos. Teléfono en cabina. 664-686-3670. 664-686-3670. Bueno, son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Son siete con treinta y cinco minutos. Ayer fue uno de los días más complejos para la ciudad de Tijuana, para la ciudad de Rosarito. Decirle que desafortunadamente perdimos a dos tijuanaenses, perdimos a dos niñas, en este caso por haberse caído un cerro, un deslave, que desafortunadamente terminó con una pequeña casita de madera. Y bueno, pues atrapó a los menores de siete, catorce años de edad que perdieron la vida tras este derrumbe, la madrugada de lunes, cuando un cerro se humedece, se desgaja y el tonelaje termina aplastando a estos niños. La alcaldesa Monserrat Caballero lamentó el deceso de dos menores de edad a consecuencia de las afectaciones por la tormenta. El domingo aún se registran en esta región los estragos. Usted puede ver las calles destruidas prácticamente. Dijo, queremos invitar a nuestros vecinos tijuanenses. Si Protección Civil les indica que tienen que salir de sus casas, tienen que hacerlo. Y sabemos, mencionó lo difícil que es conseguir un patrimonio, pero es imposible recuperar la vida, los seres queridos. Hoy tenemos lamentables consecuencias por no salir a tiempo de sus hogares. Nosotros tenemos albergues habilitados para estos casos. Sabemos que no contamos con lugares suficientes. Sin embargo, ninguna familia que nos toque la puerta se va a quedar sin apoyo. Eso dijo la alcaldesa Monserrat Caballero. La familia que se encontraba resguardada en su domicilio el momento de la tragedia, donde acudió personal de la estación 1 en la estación central de la dirección de bomberos, así como la máquina número 12, los cuales lograron rescatar a dos adultos. Seis horas después recuperaron los cuerpos de dos menores. De igual manera, elementos de la dirección de bomberos rescataron a una menor de 15 años de edad que quedó atrapada bajo los escombros de su domicilio en la colonia Panamericano, misma que fue trasladada de inmediato a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Asimismo, en la colonia Campos fueron rescatadas una mujer de 40 años y una menor de 12, a resultar atrapadas en el deslave de un cerro y una barda que se colapsó. Ambas fueron trasladadas a la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibieron atención médica. En total, la dirección de bomberos atendió 16 servicios, de acuerdo con su reporte, derivados específicamente de la tormenta de la lluvia. Sí, claro, ese es el tema. Atendieron 14 derrumbes, 7 árboles caídos, una caída de barda, 3 caídas de postes, 5 derrumbes en su conjunto de viviendas establecidas con material, un hundimiento, una volcadura. Es el trabajo realizado por los bomberos en resumen general. Y bueno, atenciones también por caída de muro fue importante la participación de los bomberos. Nuestros amigos que estuvieron luchando prácticamente todo el día con palas, utilizando picos para remover toneladas de lodo y llegar así a rescatar a estos menores. El rescate exitoso, hay que decirlo, de una menor de 15 años de edad, que bueno, si no hubiera sido por los bomberos, hoy estuviéramos lamentando la pérdida de esta otra vida. Todo mi reconocimiento para mis amigos bomberos, ¿verdad? Decirles ahí, en el Panamericano trabajaron arduamente, igual que en la colonia Tejamen, con mejores resultados en el Panamericano que en la Tejamen. Pero de ahí en fuera, pues una persona atrapada en la zona del hipódromo, en un elevador, ocho niños, dos féminas embarazadas, nueve adultos, todos que resultaron atendidos sin novedad. De acuerdo con el reporte que recibo en este sentido, ayer por la noche, trabajo de los bomberos sobresaliente. La nota periodística que estoy leyendo en este momento está en diario tijuana.info, para mayor referencia de usted. Me gusta, bueno, buscar más información en torno a este particular. Y para mis amigos que están allá, fundamentalmente en la zona de Rosarito, igualmente decirle que desafortunadamente allá se reportó por desgracia la pérdida de una vida. Una persona que se encontraba básicamente en un vehículo cruzando una crecida de agua y que finalmente fue atrapado por esta corriente. No, imagínese este tema. Va corriendo un líquido denso, chocolatoso. No se puede ver absolutamente nada. Además, está oscuro. Ha caído la noche en la zona del Médano, donde prácticamente la bajada de agua en virtud de la cantidad de líquido que se, vamos, derivaba y conducía hacia el mar, era prácticamente muy caudaloso. Y bueno, este hombre de 50 años de edad, que iba en su vehículo, llevaba a su perrito, su mascota, quedó atrapado, el agua lo arrastró, su auto, pues quedó prácticamente cubierto, logró salir, se puso en el techo del vehículo. Ahí este techo resbaloso, por supuesto, todos los techos son resbalosos, Máxime, cuando hay tierra, agua. No soltaba a su perro. Le aventaron una soga. La pudo sostener, pero por no soltar al perrito, los dos se ahogaron. Fue algo verdaderamente lamentable. Digo, lo hable, por supuesto, para esta persona que no se separa de su mascota, de su perrito, que muchos lo entienden como su propia familia. Ver al perro con miedo y que, bueno, bajo esta condición en la cual no se tiene mucho tiempo para pensar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de Francisco Javier Arellano Ortiz, informó específicamente de las maniobras realizadas para la localización, ya desafortunadamente, del cuerpo de esta persona. Y más adelante, la búsqueda de la mascota, del perrito. Por las condiciones que se vivieron allá en Rosarito, fueron localizados otros dos perritos que no eran su mascota. Yo considero que muchos animalitos murieron alrededor de este meteoro que golpeó fuertemente la zona de Rosarito, Ensenada, Tijuana, Tecate, agua fría en la oscuridad, la crecida del arroyo, es el contexto que atrapó precisamente esta persona y, bueno, es sumamente desafortunado. Tengo algunas imágenes del arroyo del Médano y, la verdad, se ve escalofriante el paso de este líquido chocolatoso que trae piedras, tierra, lodo. Es prácticamente imposible salir de ahí aún siendo un buen nadador. La lluvia que golpeó a Rosarito ha sido una de las peores resentidas desde 1993 cuando las tormentas avivadas por la condición del niño paralizaron la ciudad. El Secretario de Seguridad Pública alertó a la población nuevamente, lo estuvo haciendo, incluso lo entrevistamos antes, tal vez usted lo recuerde, para decir que no cruce usted arroyos ni en auto y mucho menos a pie ante el arrastre de sólidos, lodos que hacen imposible un rescate, bajar la velocidad al transitar por las vialidades y, si se puede permanecer en su casa durante este tipo de condiciones climatológicas, mejor resguárdese. Y lo digo sobre todo para aquellos que dicen va a caer nieve, pues vamos. Pueden tener ahí una dificultad. He visto muchos vehículos descompuestos en condiciones de esta naturaleza. hago un reconocimiento muy especial a paramédicos de Cruz Roja que también codo con codo con los bomberos estuvieron trabajando. Amigos paramédicos que dejan familia, dejan todo con tal de estar trabajando, luchando precisamente por una situación de esta naturaleza, por resolver situaciones como esta, en la cual tengo este saldo de tres personas fallecidas desafortunadamente, muchos damnificados, ya les decía hace un momento, allá nuestros amigos también de Ensenada resintiendo esta situación y, bueno, pues ahora con el pronóstico desafortunado de que podría ser que caigan más lluvias y la baja de la temperatura. Ante esta condición presentada en los últimos días la Coordinación de Protección Civil le pide por favor que se resguarde sobre todo en esta zona, la zona de Tecate, la rumorosa. Hubo caída de árboles que destruyeron vehículos. Decía por ahí un compañero periodista, cuando pasa eso te cae un árbol encima de tu carro, ¿a quién le reclamas? No, pues son pérdidas por desgracia natural. ¿A quién le reclamas? Pues ni al seguro en un momento determinado si es que no te cubre esta desgracia natural. Pero es mejor preservar la vida lo que tenemos nosotros, lo máximo que tiene un ser humano es la vida y hay que preservarla. Así, bueno, decirle a usted que una de las imágenes que se hizo muy famosa es la de un vehículo que al transitar allá por Villafontana, tercera sección, termina, no perdón por Santa Fe Santa Fe tercera sección termina prácticamente como levantado de las llantas delanteras y la parte trasera la defensa como clavado en el piso. Así como se tratara de magia levántese la parte delantera del vehículo y es que se enroscó con los cables que estaban tirados a raíz precisamente la tormenta y por la velocidad que llevaba el impulso porque él decía que alguien me explique cómo termina un auto así. Pues bueno, cuando se enreda en un cable que aún sigue medio pendiente de un poste y de otro más pues se genera esta telaraña por decirlo de alguna manera. Hay que confirmar que estos cables que atrapan este vehículo no son cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, no, otra historia hubiera sido claro, porque el vehículo hubiera hecho tierra y su tripulante no quisiera decirle a usted que le hubiera pasado con 22.000 voltios porque ahí en ese lugar había cables de esa capacidad. Son más bien los cables de las empresas cableras que llevan internet, telefonía y televisión. Esos que están colgados de los cables de la Comisión Federal de Electricidad bajo un acuerdo pagan renta por cierto pero sin importarles que se vea una maraña de cables este es lo peligroso que puede resultar en este caso y bueno desafortunadamente eso fue lo que pasó así es que no son cables de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a la línea telefónica buenos días a la orden. Buenos días. Hola Amparo muy buenos días ¿cómo le fue de lluvia? Pues me convertí en una patita Pues sí en una patita entre el agua pero hoy parece que ya está mejor que Dios y pues contenta dame gracias a Dios que seguimos viviendo y seguir unidos en oración a todas las personas que tenemos hoy y en nuestras oraciones y en lo que podamos pasar a las personas que están sufriendo y también pues seguir pidiendo por el eterno descanso de Margarita que hoy para mí es inolvidable este día porque hoy cumpleaños uno de mis hijos y pues es inolvidable ¿verdad? este día que Dios lo tenga descansando porque cumplió con su misión y lo que pasó Dios no lo quería pero lo permitió para sensibilizar a la humanidad especialmente a esas personas que no tienen corazón que llegan y destrozan el alma y una familia y me encontré aquí una reflexión pequeñita que se llama todo el mundo se equivoca los que triunfan no son los que no se equivocan sino los que aprenden de sus errores cometer errores es casi la única manera de aprender algo un niño nunca aprende a conocer que la estufa está caliente hasta que se quema los dedos con ella los que fracasan son aquellos que se desaniman por sus errores de nada sirve desesperarnos por llevar progresamos sencillamente por vigilar nuestros errores y corregirlos andar no es nada más una procesión de caída si caemos caigamos hacia adelante después levantémonos y probemos otra vez agradezco mucho el mensaje Amparo le mando un fuerte abrazo y gracias por recordarnos esta fecha muchísimas gracias y muy bonito día que Dios los bendiga a todos igualmente gracias bueno voy directamente con el secretario de seguridad pública de Rosarito ayer lo vi consternado claro por supuesto como todos nosotros alrededor de la pérdida de una vida una persona que bueno pues Dios tenga en su santa gloria que trató de salvar a su mascota y desafortunadamente pierde la vida por esta crecida de lluvia secretario el saludo con gusto buenos días buenos días a la orden bueno pues gracias una condición que no se puede prever es una condición climática una condición bastante grave cuál es el saldo allá en Rosarito pues hasta ayer en la noche que estuvimos nada más era el pérdido humano ahorita en la mañana ya nos están pasando las novedades igual continuamos los deslaves pues que hubo en zona azul de Rosarito las inundaciones en el desarrollo y las personas que se quedaron comunicadas en el cañón del morro y en el médano y en las colonias que pues varias que no tienen pavimento aquí en Rosarito o en las colonias altas o a las orillas de aquí de ese municipio pero estamos muy al pendiente del tema nuestra presidenta la serie brown nos encargó mucho que todos los secretarios estuéramos al pendiente en lo que va a nuestras actividades diarias lo que hacemos para que estemos al pendiente y le demos pronta solución yo recuerdo siempre en las entrevistas que he tenido con el secretario de seguridad pública allá en Rosarito bueno seguridad ciudadana que ha dicho no crucen no crucen los arroyos ni con vehículos ni con personas hemos tenido en Rosarito históricamente pérdidas iguales y es verdaderamente lamentable esta persona pierde la vida alrededor de cuidar a su perrito si es es algo que pues no se lo desea a nadie es un tema los vecinos le decían inclusive no se amarrara bien soltara la mascota y pues no pudo no pudo falleció ya no sabemos las causas de mayo estar en la fiscalía la que se encargue pero como dice tenemos una interrupción en la se cortó un poquito si ahí está ahora si ahí está digo que a la gente es este recordarles hoy lo que es muy peligroso cruzar las crecidas desarrollos porque en cuestión de segundos crece el agua la corriente crece en segundos y ahí está algún ejemplo en este caso una pérdida humana ya es muy ya no es reparable pero pues se pudo haber evitado no se pudo haber evitado si la gente entiende la mayoría de las veces se atienden estas indicaciones pero ojalá no se repita porque como comentas tú es previsible se puede prevenir pero si la gente no entiende no va a haber policía o algún salvavidas o un bombero que esté ahí a un lado para decirle que no lo puse aquí en la ciudad de Tijuana también tuvimos problemas con lo mismo así es de que bueno pues somos compañeros prácticamente de la misma circunstancia un reconocimiento a los bomberos a los policías municipales que han trabajado horas extras en el apoyo de la población igualmente al secretario y a la alcaldesa de Rosarito le mando un fuerte abrazo y le agradezco secretario saludos buenos días igualmente gracias muy buenos días quedamos pendientes desde luego es un tema importante el tema de la seguridad allá no quisiera decirlo pero tengo que hacerlo por mi labor periodística se le ha dicho hasta el cansancio en este medio de comunicación igualmente a usted tiene que cuidarse de no cruzar arroyos es mortal muchas personas digo usted recuerde este dolor tan profundo que nos dio el regreso de un joven con una jovencita en este invierno a su casa allá en el camión del pato atrapados por la corriente y finalmente muertos este es un tema recurrente desafortunadamente Rafa Carrillo director de bomberos de la ciudad de Tijuana les saludo con mucho gusto muy buenos días mi querido Odinón Odinón buenos días como estamos muchas gracias bueno pues consternado por el tema recuerdo el 93 lo tengo muy fijo aquí aquí estábamos Rafa y ahora fundamentalmente bueno esta lluvia que se prolonga y que desafortunadamente genera caída de taludes y bueno pues el trabajo que realizan los bomberos es un trabajo bastante arduo ¿cuál es el balance Rafa? pues como tú lo dices teníamos tenemos presente el 93 y que fueron fueron nueve días de lluvia recuerdo muy bien porque el día que inició a llover fue el 6 de enero del 93 estamos trabajando ya está en bomberos todavía bueno muy joven y el día 15 de enero terminó de llover recuerdo muy bien que fue lluvia continuada durante nueve días hoy este tenemos una captación de dos pulgadas o dos pulgadas y media de lluvia en la mitad o poquito menos de la mitad del 93 pero lo que siempre hemos dicho en Tijuana si llueve más de cuatro días continuos por primera vez se vuelve un caos la ciudad si ya tenemos lluvias previas a los días continuos de lluvia pues no se diga lo que se lo que se desata o lo que se viene ¿no? y esto fue lo que sucedió en Tijuana ya el suelo estaba muy saturado de agua tuvimos este casi 48 horas de lluvia continua y pues empezó ahora sí que el suelo a ya no filtrar esa agua este teníamos tuvimos muchas corrientes en las calles la la filtración de humedad en muchas partes hizo que hubiera colapsos de taludes sobre las viviendas y pues bueno ya lamentablemente tuvimos el deceso de las dos menores de edad y que la familia completa prácticamente quedó sepultada y pudimos salvar a tres de los integrantes el papá la mamá el menor de tres años y pero lamentablemente estas dos niñas pues ya no se pudo hacer nada por ellas en otro caso una mamá en la hija en una en la colonia de campos donde los vecinos afortunadamente y oportunamente hicieron el salvamento de ellas cuando llegó la unidad ya ya los tenían fuera y la otra niña en Aleandro Valle donde quedó sepultada completamente y también en los trabajos de remoción de escombro y de rescate de la niña pues fue exitoso y se trasladó para revisión médica entonces esos fueron los tres casos pues de mayor relevancia para nosotros pero fue una noche y una madrugada donde pues la fuerza de tarea de los bomberos no paró al mismo tiempo teníamos incendios caídas de postes de árboles los colapsos de las viviendas y pues bueno la ciudad se volvió un caos ya ya a las prácticamente después de las seis de la mañana hasta el día de ayer a mediodía este fue fue un lapso de bastante trabajo para nosotros ¿no? Sí para entender muy bien ahí en la Tejamen donde rescatan a estas dos niñas ya prácticamente sus cuerpos ¿qué fue lo que hizo bomberos? Yo entiendo que utilizaron palas para remover lodos Sí eso fue a las doce de la noche cuando se recibe el reporte de la Tejamen al llegar al lugar pues se encuentran la vivienda totalmente o bueno casi en su totalidad sepultada con el lodo las llantas que eran muros de llantas que sostenía ahí el talud se encontraban semi enterrados del papá la mamá el menor de edad el de tres años y las niñas estaban pues no se podían localizar porque prácticamente tenían encima el pues todo todo el escombro y el lodo ¿no? estaban no los podemos localizar duramos seis horas casi seis horas para poder localizarlas y recuperar los cuerpos entonces prácticamente ya no se pudo hacer nada por ellas y este y digo en las condiciones del lugar pues es un son cortes pronunciados donde donde hay taludes donde hay muros de contención este pues de llantas de madera de diferente material y pues el el peso y la gran cantidad de humedad y de agua que hay pues eso hizo que se diera el talud y pues se colapsaron desafortunadamente hay más lugares como este Rafa en la ciudad de Tijuana si hay muchos lugares ahora si que no podemos puntualizar una zona o un área sin embargo si hemos a partir de lo que sucedió lo que ha sucedido anteriormente pero lo que sucedió ayer estamos recomendando que revisen su entorno que toda la ciudadanía que vive en un en un corte pronunciado en un talud sobre arroyo o que tenga este al lado un muro de contención o algo que lo revise que no esté fracturado que no haya unimientos en su vivienda que este que si siente movimientos de tierra que lo reporte y pero antes que nada se pongan a salvo porque no sabemos qué va a suceder o cuándo va a caer eso entonces pues vayan con un vecino un un familiar en lo que un experto una autoridad le revisa y ya descarta el riesgo que pueda haber pero pero si es importante que que digo ciudad la ciudad está llena de cerros y los casos están en los cerros pero pero si está bien hecha la construcción si está bien hecho este el muro de contención si no hay mucha filtración pues prácticamente no va a pasar nada el problema es cuando hay cortes muy pronunciados o cuando la autoconstrucción que manejamos pues no lo hicimos correctamente y ahorita es lo que está afectando bueno pues ahí está esta circunstancia que pues nos enluta a todos por supuesto es muy lamentable estas dos niñas atrapadas aplastadas ahogadas por la presencia de lodo de las piedras en fin ahí en este interior vamos a ver qué dice el servicio médico forense respecto a su autopsia y la recomendación ahora Rafa que baja la temperatura ya sabemos la ciudad de Tijuana muchas personas pues meten anafres y demás hemos visto situaciones de personas quemadas alrededor de esta o muertas alrededor del CO2 si primero antes de manejar esa recomendación recordar que ya pasó ahorita la tormenta que teníamos presente y las las lluvias remanentes pero el problema sigue después de ahora sí que después de la tormenta vienen los colapsos y viene este tipo de deslizamientos porque el suelo sigue saturado entonces de que si aquí es que se empieza a secar o a seguir filtrando el suelo sigue blando el peso de las viviendas o de lo que haya por encima del mismo suelo pues va a seguir vamos a seguir teniendo esta problemática que no nos confiemos aunque ya no esté lloviendo vamos a seguir teniendo ese tipo de eventos entonces por eso es importante insistir en revisar nuestro entorno y con respecto a la baja temperatura pues este vimos hace como dos semanas o dos semanas y media una familia que se le hizo fácil meter su su asador para calentarse ¿no? y bueno vimos las consecuencias que afortunadamente las unidades llegaron a tiempo los pudieron este sacar de la vivienda oxigenar y salvarle la vida ¿no? pero pero como tú lo dices ahí ha habido gente tenemos gráficas tenemos imágenes de la gente que se ha quedado dormida con su anafre con su asador o con otro este tipo de de sistema de calentar su hogar donde ha tenido quemaduras o ha o ha ha caído en la fatalidad ¿no? entonces si es importante que que busquemos otra forma ¿no? no meter un anafre si tenemos un calentón de gas pues hay que revisarlo que realmente la línea de gas de alimentación de gas esté correcta no tenga ninguna fuga que el que el calentón eléctrico pues que esté lejos de un material combustible para que no se diga a prender y que sobre todo que esté un poquitito ventilada la casa que no cerrar por completo la ventana porque también la saturación de monóxido de carbono que no lo leemos no lo vemos se queda en la casa y eso hace que tengamos síntomas signos y síntomas de intoxicación hay un hay un detector de monóxido de carbono que es como el detector de humo pero es es el detector de monóxido de carbono cuesta alrededor de 400 pesos en en el en el supermercado o en las tiendas de otro servicio es este si podemos adquirirlo adquirirlo porque no sabemos que tanta concentración hay y a veces ni siquiera abrimos la ventana ¿no? entonces por eso es importante mantener ventilada la vivienda este no digo abran toda la ventana pero si hacemos una corriente natural abro una ventana y en otro extremo de la casa abro otra ventana para que circule el aire con una con una apertura de 3 a 5 centímetros es suficiente para que haya ventilación y y no y no y que no se sepure la casa del monóxido ¿no? entonces pues aquí hay que echarnos una cobijita de más o doble o triple cambio de ropa no importa pero el chiste es es disminuir los riesgos que podamos tener ¿no? con eso me quedo porque muchas personas creen que estando en casa pues ya no tienes que cubrirte ya estás en tu casa pero por supuesto que tienes que hacerlo traer un suéter en el interior sobre todo cuando la vivienda es muy endeble al intercambio de temperaturas con el exterior ¿lo dije bien? es correcto no pues aprendiendo de ti mi Rafa te agradezco mucho y te mando un fuertísimo abrazo igualmente que te pases un buen día gracias gracias el director de bomberos Rafa Carrillo con mucha experiencia con muchas entrevistas ya realizado y aprendiendo por supuesto mire en la universidad le enseñan una materia que se llama termodinámica esa materia específicamente se refiere a las paredes no necesariamente las paredes de su casa sino las paredes de un termo por ejemplo las paredes de un vehículo y hay algunas que son paredes adiabáticas ¿verdad? que tienen intercambio el ingeniero Isaac debe saber o se debe acordar de eso es muy importante es todo un caso es todo un tema porque básicamente en termodinámica las adiabáticas o las diatérmicas son prácticamente la biblia de la termodinámica ¿por qué? porque las adiabáticas no permiten intercambios de calor con el exterior usted dice bueno pero si el exterior está frío no pero en el interior tenemos calor y aquí no es que entró el frío sino es que se me fue mi calor o sea el calor que yo produzco se está expandiendo en virtud de que alrededor hace frío o en virtud de que alrededor las moléculas se mueven más lentamente y yo tengo moléculas moviéndose más rápido este intercambio de calor perder nuestro calor al caminar descalzos por ejemplo al dejar que se nos enfría la cabeza hace que nos enfermemos bueno entonces que necesitamos una pared adiabática yo le voy a dar un consejo de las zonas europeas más pobres del mundo cuando usted vive en Europa y que hace muchísimo frío y cae nieve lo que hace es que su pared que está hecha de adobe de ladrillo de lo que sea le pone a usted una cortina así como si fuera la cortina de la ventana pero en la pared y eso hace que la temperatura se conserve usted puede decir no de aquí hay que comprar una cortina y térmica ponga una sábana una sábana así le conserva el calor en el interior ya esa pequeña telita se puede poner un cobertor con más razón claro por supuesto y ahora sí su ventana la puede abrir como dice Rafael Carrillo un dedito para que tenga usted intercambio entre un dedito me refiero a unos centímetros para que tenga usted intercambio de ese CO2 que usted produce cada vez que exhalamos y el exterior donde hay oxígeno bueno esto le puede salvar la vida a muchas personas cuando él dice tenemos fotografías de personas muertas alrededor de que metieron el anafre el carbón hay personas que meten el carbón y yo estoy de acuerdo lo he visto en otras partes de la república mexicana si tiene usted una palapa arriba tiene un hoyo por donde se va el humo ah no pues acostumbrados a eso no pasa nada pero en el interior de una casa que está prácticamente sellada ese carbono o dióxido de carbono CO2 dos moléculas de carbono y una de oxígeno hacen que usted se sienta somnoliento y de pronto le empiece a llegar la muerte porque esta sustancia produce la muerte al respirarla vamos a la línea telefónica buenos días a sus órdenes muy buenos días don Isidro Martínez a sus órdenes lo que pasa es que por el problema que tengo aquí tengo el baño en el patio y la línea del cubo se va en medio de la calle el mapa y el drenaje para este momento viene a salir aquí en mi patio y hace como dos veces en medio hacemos un mismo error y vinieron en una torrilla y desataron como 25 minutos tanto como ayer me amarté y les dije que me está escuchando el drenaje porque no tengo ningún número no vamos a ver el anterior y a veces me está en el favor de rendir porque aquí son cocineros que no hay patios prácticamente el drenaje está pasando por su patio el drenaje está pasando por su patio ¿en qué colonia? es en Colinas de Cortés calle La Tinta 33 17 calle La Pinta 83 17 mi número es el 64 98 73 57 7357 ok yo estoy pasando en este momento la información a mis amigos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos para que le atiendan a la brevedad pero si es importante si perdón es importante que presente usted también la solicitud de servicio en la Comisión además de lo que ya acaba usted de hacer con nosotros que ya lo pasé directamente a los responsables pero si necesita usted un número de orden de servicio ¿ya lo hizo? ¿ya lo reportó a la Comisión? no, no tiene que ir nada más llamando por teléfono al 073 pida un número telefónico a alguien que le hagan el reporte sí, 073 tiene que hacer el reporte definitivamente además de lo que acaba usted de hacer aquí porque a mí me van a pedir el número de reporte que si ya se hizo entonces es importante hacerlo ¿verdad? ellos ya lo lo ven lo priorizan y van directamente a su casa pero si tiene que reportarlo a la CES sí, que le ayude y le agradezco mucho por escucharnos yo ya con mucho gusto ya pasé este mensaje a las autoridades de la CES ¿mande? no, que amable gracias le mando un abrazote y espero que se resuelva pronto gracias, hasta luego si fíjense que nuestro auditorio es tan amplio y el de la televisión también que a veces yo decía en la tele mira, ahí está una fotografía ¿ahí con quién estás? le preguntaba a nuestro invitado no, pues estoy con fulano pero luego me habló una persona que es invidente me dijo ¿no podrá describir las fotos? claro que sí pues sí fíjese que sí tiene razón usted hace periodismo cuando es para todos cuando es amplio cuando todos caben bueno, pues ya me desfasé de la sección de las 8 pero si me lo permite Mesa Informativa presenta Así se dice Así se dice bueno peor es no presentar la sección ¿verdad? y precisamente esta es nuestra palabra invitada peor no peor ¿verdad? entonces creo que muchas personas lo dicen son de broma no, pues está peor no, es peor y yo creo que muchos amigos que nos escuchan hoy le pongo palomita a esta palabra que ya dijimos peor muchos amigos que nos escuchan hablan perfectamente bien el español pero si lo seguimos fomentando así con son de broma con los niños al rato la cosa va a estar peor no peor Mesa Informativa presentó así se dice así se dice sí, porque los niños son una esponjita no, todo aprenden rápidamente velozmente bueno decirle a usted que en más información que tengo hoy para usted la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer mis amigos de la Comisión Federal de Electricidad dieron a conocer que hasta el medio de ayer lunes han sido afectadas 87 mil 832 usuarios en Tijuana y Tecate y es que de pronto se soltó un viento terrible en esta región que terminó con el cableado eléctrico en muchas comunidades generó también desconexión eléctrica y así bueno pues mencionarle a usted que la alcaldesa Monserrat Caballero explicó que la ciudad fueron 8 los postes dañados dejados sin suministro de energía eléctrica algunas zonas las cuales ya son atendidas por la paraestatal quienes incluso desplegaron personal procedente de Mexicali en apoyo a la zona costa de la entidad a través de un comunicado oficial a la Comisión Federal de Electricidad nos informó que en Tijuana resultaron afectadas 81 mil 729 personas 81 mil 729 cuentas a usuarios 6103 más en el municipio de Tecate donde también se desplegaron cuadrillas para dar solución a la problemática generada por las lluvias y así mismo Caballero Ramírez sostuvo que la propia Comisión Federal de Electricidad así como distintas empresas de telecomunicaciones que han resultado afectadas en su infraestructura están en comunicación con el centro de control C4 para la atención de cualquier contingencia y mire si me permite una reflexión pareciera que construimos en una ciudad donde sabemos que hay necesidad de ponerle atención a diferentes parámetros para que no haya interrupción por ejemplo de condición eléctrica o el tema de las vialidades pero como vivimos a la superficialidad de las cosas en la frontera lo que se construye aquí me da la impresión digo ojalá yo esté equivocado es improvisado así nada más ya y déjalo es como si usted fuera a poner como en el centro de la República Mexicana un mecate para asolear la ropa ahí en el patio y de pronto le dijeran oye no pero si pones este clavito se te va a caer el mecate con toda la ropa hombre así así ya déjalo no va a pasar nada y el día que cuelgas la ropa y que llueve y se moja toda ya ni siquiera exprimida se cae no pues si como es posible es que el peso y este la condición climatológica porque vamos construyendo a la superficialidad a la improvisación ahí se va si a las cosas que tienes le falta un tornillito déjalo pues tiene otros cuatro no pasa nada y me parece que es el momento de que tomamos en serio que tomemos en serio nuestra ciudad el estado para todos los temas el tema de la seguridad el tema de la infraestructura mire nosotros hemos estado insistiendo vino Marcelo Ebrard y le comentamos díganle el presidente del tema que quedó pendiente el segundo piso cuál me dijo esta vialidad del aeropuerto seguirse derecho por la frontera hasta el cañón del matadero para conducir vehículos que no tengan que bajar forzosamente la zona del río y en este espacio informativo le hemos pedido al presidente yo sé que hay un monitoreo de la secretaría de gobernación permanentemente a todos los medios de comunicación le hemos pedido amablemente que cumpla su palabra porque dijo se iba a cobrar por esa vialidad recuerdo que la administración de Kiko Vega lo iba a hacer una empresa iban a poner una caseta de cobro para pues pagarlo después de la inversión que iba a ser inversión de privada pero el presidente dijo no, no es necesario que se cobre nosotros tenemos dinero a consecuencia de los ahorros sustanciales en la aduana y los decomisos que se han realizado y el cobro de impuestos en las aduanas del país hablaba cerca de 8 mil millones de pesos y esta obra cuesta mil millones aproximadamente de lo que recuerdo y dijo el presidente de México esa la vamos a construir y gratuitamente lo dijo en la administración de Jaime Bonilla Valdés como gobernador ha transcurrido un año más con la administración de la gobernadora Marina de Pilar Ávila Olmeda pero esto no quiere decir que pues ya calladitos ni modo ya no pasó en la solicitud específica de que se hagan las cosas la alcaldesa de la ciudad de Tijuana ayer abordó el tema y dijo que ya donaron un terreno para que sea utilizado precisamente en esta obra ¿sabe qué? me dio muchísimo gusto aprecio muchísimo lo que dijo la alcaldesa Montserrat Caballero el esfuerzo que le ha puesto también la gobernadora quiero impulsar a todo aquel que ponga un granito de arena por la construcción de este segundo piso la necesidad que tenemos para que se desahogue el tránsito vehicular es urgentísima va usted a ver ahora que se suelte el tránsito nuevamente en virtud de que ya no va a llover ayer usted transitaba por la ciudad de Tijuana tuve la necesidad de ir a la central camionera y unos cuantos carros unos cuantos vehículos muchos todos podría decir conservando la distancia manejando despacio teniendo cuidado por el encharcamiento no decía usted esta ciudad de Tijuana así con esta caballerosidad es la que necesitamos va usted a ver hoy y mañana cuando ya de pronto todos los vehículos regresen a estar circulando en la ciudad de Tijuana porque nuestro transporte es de mentiritas si hoy le digo toma usted el camión y vaya no como el camión me voy a arriesgar no ni pasan todo apretado entonces para redondear el comentario creo que es importante que tomemos a la ciudad de Tijuana como una ciudad en serio no como un sitio donde nada más pues se pueden llegar a hacer recursos y vámonos nos regresamos a casa a cuidar nuestro terruño a León Guanajuato por ejemplo nos regresamos a la ciudad de México nos regresamos a Jalapa nos regresamos a Oaxaca Oaxaca Atlagiaco yo ya trabajé ya no me importa vámonos se quedó muy sucia la ciudad de Tijuana que se vean ellos creo que es importante tomar con la seriedad y con el respeto a esta ciudad de Tijuana no me voy a cansar de decirlo abiertamente ayer hablando de la alcaldesa mencionó que ya se encuentran albergues habilitados para damnificados por las lluvias en diferentes puntos de la ciudad del albergue de la unidad deportiva reforma por ejemplo que bueno se localiza precisamente en un sitio clave capacidad máxima con 310 personas para darles refugio dijo tenemos los datos de la unidad deportiva reforma ya está en su total capacidad 310 personas las que se encuentran ahí 46 personas cubanas un salvadoreño un hondureño 11 nicaragüenses 211 venezolanos 37 con nacionalidades diversas 2 haitianos un estadounidense perdón 37 con nacionales 2 haitianos un estadounidense bueno que quiere decir esto que estamos brindando protección dijo en esos casos a quienes lo requieran sean o no tijuanenses sean o no mexicanos afirmó la alcaldesa de Tijuana Monserrat Caballero el secretario de Bienestar Gerardo López informó la capacidad de cada uno de los albergues esto con el objetivo de que la ciudad de que la población de que la ciudadanía que pudiera estar en necesidad tenga un lugar donde refugiarse con estas lluvias se habilitó la unidad deportiva Tijuana donde hay una capacidad de 60 ciudadanos totalmente ya listos con cobijas y alimentos asimismo el sistema integral para la familia el DIF se habilitó y va a estar vigente este refugio mencionó primera temporada invernal para recibir la atención médica va a haber una capacidad para 20 personas también con alimento bebida asimismo tenemos la unidad deportiva Salvatierra un espacio para 30 personas en caso de ser necesario y asimismo el secretario general Gerardo López afirmó que toda la población que requiera el apoyo se haya ocasionado algún daño en su vivienda recibirán atención de la Secretaría de Desarrollo Social para mejorar las condiciones acérquese a su administración pública y bueno demuestre que tiene usted algún daño una necesidad importante para que le puedan auxiliar en compañía de líderes políticos sociales y empresariales de los siete municipios la gobernadora Marina del Pilar celebró el 71 aniversario de Baja California como un estado libre y soberano de la república refrendando así el compromiso para su desarrollo 71 años ha cumplido Baja California este es el estado 29 una tierra en la que nadie debe quedarse atrás si usted tiene ganas de trabajar si usted quiere hacerlo no pues va a tener oportunidades porque hay otras partes de la república mexicana que aunque usted esté fuerte tenga ganas de trabajar lo haga no hay trabajo hay que reconocer a Baja California esta nobleza ayer pasó prácticamente desapercibida la celebración claro porque estábamos con el Jesús en la boca en la circunstancia de lluvia que estuvimos viviendo hoy en este momento sale el sol aquí en la zona donde nos encontramos en la estación para evaporar el agua que quedó en la superficie y espero que muchas de las colonias que quedaron atoradas el rojo gómez por ejemplo me mandaron un video yo se lo compartí a usted por cierto hoy se recupere hoy pueda entrar otra vez el transporte público los estragos de la lluvia elegido rojo gómez la circunstancia que vivimos ojalá y no se vuelva a repetir y que estemos más preparados cada vez en virtud de esta situación que observamos yo quiero hacer énfasis si usted me lo permite a mis amigos en el gobierno municipal donde estuvimos friegue y friegue duro y dale hablando de los desarenadores yo en lo particular le decía a bujanda mira ya se llenó de basura mira tiene tierra bueno pues ya la alcaldesa lo entendió perfectamente bien fueron limpiaron y gracias a eso no gracias a mí porque eso lo hemos vivido en múltiples ocasiones cualquiera lo haría gracias a la acción de la autoridad los desarenadores funcionaron perfectamente bien gracias a eso afortunadamente bueno debo decirle a usted tuvimos la oportunidad de que los sólidos las piedras la tierra cierta basura se quedaran ahí en ese cajón que digo honor a quien honor merece lo construyó Héctor Osuna Jaime varios desarenadores después de que en el 93 nos destruyó la ciudad bueno pues gracias a eso decirle a usted que funcionó perfectamente alguien me preguntó bueno toda esa agua donde va el agua que de los desarenadores corre algunos a cielo abierto como por ejemplo este desarenador que se encuentra en la pedrera bueno toda esa agua corre hacia el mar si toda esa agua hacia el mar de tal suerte que bueno le debo comentar a usted que fundamentalmente si usted tiene la oportunidad de reconocer ya le decía a usted que nuestra ciudad requiere de una seriedad bueno pues ahí está una persona que fue seria y dijo aquí necesitamos que todos los sólidos toda la tierra sea captada en ciertos cajones de concreto y ya para que después la de la superficie el agua fluya es como un un aparato que quita la tierra y las piedras al agua que va corriendo y bueno pues yo quiero agradecer públicamente a Miguel Ángel Bujanda a la alcaldesa de la ciudad que me escucharon y que escucharon el clamor de la población de todos alrededor de una grave y gran necesidad ahora viene otra recomendación otra vez a seguir friegue friegue pues ya se volvieron a llenar los desarenadores este es el momento en el cual por lo menos alguno de ellos hay que limpiar toda la tierra piedra y lodo a fin de volver a salir adelante porque se esperan otra vez que vaya a llover el jueves y probablemente el viernes yo ahí lo pongo entonces en perspectiva desde luego está esta situación que es sumamente importante para todos nosotros porque no queremos otra vez que haya agua corriendo en las calles ahí lo pongo pues ahí está ahí está el tema y le agradezco mucho a mis amigos que siempre están al pendiente de lo que nosotros decimos aquí vamos a hacer una pausa son las 8 de la mañana con 29 minutos regresamos está usted en mesa informativa muchísimas gracias por estarnos escuchando en un momento continúa Odilon García en mesa informativa mesa informativa más cerca de usted el florido a barrotes y carnes qué barato frijol pinto del rancho del tío 907 gramos 24.90 pechuga de pollo sin hueso 64.90 el kilo limón mexicano 28.90 el kilo vigencia al 19 de enero ser verde no es estar a la moda como muchos piensan hoy ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático el cuidado del agua de los bosques y el bienestar animal y aunque nos sigan criticando seguiremos trabajando porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo yo quiero un México más verde partido verde las modas vienen y se van y hoy el cristal o metanfetamina está de moda pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos el cristal quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis es muy agresivo para el cuerpo y la mente ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente he tenido poca información de ello Esta CNDH es un organismo público autónomo parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas te acompañamos asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos por una auténtica defensoría del pueblo acércate y conócenos Comisión Nacional de los Derechos Humanos defendemos al pueblo Dicen que la tecnología nos acerca a quienes están lejos pero nos aleja de quienes están cerca El Sindicato de Trabajadores de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones STIR a favor de sacar el máximo provecho de la tecnología y de las nuevas formas de trabajo pero sin perder nuestra esencia humana nuestra ética y nuestra misión profesional La tecnología no tiene vida ¡Tú sí! ¡Que no se inviertan los papeles! Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones STIR Tijuana Hoy el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta Con responsabilidad honestidad e independencia refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía Tribunal Electoral protege tu voto defiende tu elección XCX 1420 amplitud modulada 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 llámanos teléfono en cabina 6 6 4 6 86 36 70 6 6 4 6 86 36 70 Bueno, son las 8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32, solo para decirle a usted, para comentar a nuestro auditorio y la autoridad municipal, son muchas las necesidades que hay en este momento en la ciudad, me comentan que en la salida de Villa del Campo se encuentra totalmente destrozada, no se puede pasar, mucho menos si usted tiene un vehículo compacto, alguna emergencia que se suscite ahí para llevar a alguna persona a sus citas médicas, Dios no lo quiera, alguna desgracia, en fin, es imposible ingresar en este momento o salir. Así que, bueno, también decirle que allá en la zona del niño es prácticamente imposible, es una zona, una colonia que está incomunicada, el Rojo Gómez también me reportan en una situación similar, las calles están totalmente anegadas y otras más chiclosas, no se puede ingresar ni siquiera con vehículos doble tracción, la policía no puede hacerlo, reconoce en un momento determinado que sus vehículos no pueden ingresar, es un momento de la reconstrucción y bueno, vamos a unirnos todos en esta solicitud importante a la autoridad, ya le envié un mensaje a Miguel Ángel Bujanda que es el titular precisamente del tema de infraestructura para saber cómo se va a actuar, en qué proceso y no dejar solos a nuestros hermanos. Voy con don Arturo que tiene comentario Buenos días, a la orden ¿Qué tal licenciado? Buenos días Qué gusto saludarle, muy buenos días don Arturo Igualmente señor, un placer saludarlo a usted Oiga, nos dicen ahí que la salida de Villa del Campo está destrozada Yo no vivo en Villa del Campo, vivo aquí por natura del Boulevard 2000 A ver qué le reportan sus amigos, compañeros transportistas Le escucho Sí, pero yo pienso que sí ha de estar destrozado porque esa avenida es un carril de dos sentidos nada más y de regreso y por lo regular siempre tiene muchos baches esa vialidad para entrar y salir Es como aquí quiero reportarle también a Kim Delicia el licenciado que sobre lo que es el canal Le mandé un video la semana pasada antes de que cayera esta lluvia tan intensa y resulta que una amiga me marcó que se podía ir por ella porque resulta que tenía a su bebé enfermo y yo le comentaba que no podía ir que casi casi llorando me pidió de favor que fuera por ella y sí, fui por ella y todo y intransitable en esa semana que fui Ahora imagínese ahorita en este momento cómo ha de estar esa avenida totalmente intransitable y el problema es que por ejemplo pues yo sé que ahorita no van a hacer ninguna obra pero ojalá pudieran apoyarlos con que llegara una máquina y pudiera emparejar ahí o hacer algo como le pudieron en otras ocasiones por ejemplo aquí también por la choza que le llaman la choza en la avenida García todo esto ahorita está también intransitable ¿verdad? porque usted pasa por esa avenida a la altura yendo hacia dirección Vía del Álamo y parece que fue bombardeado licenciado por lo mismo del agua ¿verdad? y que también siempre hay mucho tiradero de agua antes de que llueva que también se han reportado todos esos problemas ¿verdad? ahora también comentarle aquí sobre Boulevard 2000 se volvió a hacer como baja mucha Tierra de los Cerros se hizo como un tope a la altura de Puerta Plata y Venados como los autos van a veces a gran velocidad porque no conocen el camino ha habido accidentes también que he reportado por ese problema ayer tuve que hacer también por urgencia y estaba totalmente llena de tierra y lodo el Boulevard 2000 a partir de esa parte que le comento entre el fraccionamiento Venados y Puerta Plata y dirección hacia Otay bajó demasiada tierra y lodo también y rocas y también lo que se pueda uno encontrar de basura también ojalá también puedan apoyarnos por ese lado pues ahí están las peticiones que con mucho gusto están pasando al aire y yo además se las estoy enviando directamente a el licenciado Miguel Ángel Bujanda ¿verdad? que tiene pues en sus manos la reconstrucción de la ciudad con el apoyo de todo el personal municipal y la instrucción de la alcaldesa yo le quiero agradecer mucho y no sé qué opinión le merece el comentario que hice hace un momento no sé si le parezca coincidente respecto a que creo que la ciudad se va construyendo así improvisaditamente ¿no? así ¿verdad? es como lo que usted dice licenciado es lo que veo yo aquí cuando vas a usted al Mariano Florido pues también las empresas de cable o de televisión de teléfono realmente los postes no pueden soportar tanto peso que bueno que me recordó porque le iba a comentar aquí está entrando la empresa aquí en las privadas esa de Total Play y resulta que ellos no tienen infraestructura para meterlo por abajo porque el flexionamiento tienen infraestructura para que metan el cableado lo que tengan que hacer por abajo pero esta gente no tiene esa esa ¿cómo se llama? infraestructura yo creo no pagó no quiso cooperar y ellos lo están metiendo desde los postes de la calle aumentan por la privada y se amarran para que se sostenga sobre los postes de luz de la privada no sé si eso está permitido por eso se llama privada ¿verdad? no está permitido y además quiero decirle algo no es que no tengan tecnología infraestructura es un cable el cable va por donde usted guste y mande ¿no? no hay ningún problema para meterlo lo que pasa es que les cuesta más caro es más fácil tender poner un tenderete espantoso feo una telaraña a hacer las cosas bien por la tierra generar el cable guía y meterlo no es ningún problema meter el cable de fibra óptica el problema es que no hay conciencia y desafortunadamente digo no me gusta criticar pero la autoridad no se ha afagado los pantalones para que esas empresas cumplan y no sé hasta que cierta circunstancia haya que los dejan que hagan lo que quieran ah no pero que no lo hagamos usted y yo pongamos un cable ahí para poner la ropa nos meten rápidamente nos lo quitan y hasta nos acusan de no sé cuántos delitos pero este es un problema gravísimo que desafortunadamente está cundiendo también ahí en los fraccionamientos deben meterlo por abajo debe ser subterráneo claro licenciado pero por ejemplo ese problema tan gravísimo es entre por ejemplo la autoridad o el gobierno que le corresponda actuar no lo hace porque son amigos o porque hay un saludo de manos o realmente no sabemos la realidad de las cosas ¿verdad? por ejemplo en la foto que tiene usted en su página pues es por los cables esos que estaban de las televisoras y de todas esas cadenas de televisión de paga y entonces ¿por qué sucedió eso? por el gran peso que tiene o sea ya no se da bastón y son postes de algunos hasta los de concreto se han roto roto perdón quebrado este y es increíble que digas tú ¿cómo que se va a quebrar un poste o se va a doblar? pues es por el tanto peso que tiene ahora imagínense los de encino que son de madera pues están y que tienen muchísimos años que no los han cambiado llega el momento que se pudren pues claro que tienen que ceder al peso y al viento y al clima ¿verdad? ojalá y ya se regule todo eso haya una ley para que esas empresas hagan las cosas bien hechas y también ya no se vea tan una contaminación urbana de la vista por ejemplo porque pues se ven horribles todos esos cables sí contaminación absoluta totalmente de acuerdo pero además es un riesgo ya lo vimos con el vehículo que quedó ahí atorado ahora eso lo tienen que pagar las empresas cableras pero bueno mire de hecho la Comisión Federal de Electricidad también se hace de la vista gorda porque le pagan a ellos sí por la utilización del poste y poner su cable y finalmente decirle que no se pueden poner cien mil cableras o sea usted y yo podemos ser una empresa y decir oye Comisión aquí estoy no pues ya no solamente hay espacio limitado creo que para seis cables ¿habrá seis cables en los postes? ¿incumpliendo la ley? no creo que no bueno pues ahí está el tema muy bien señores un placer saludarlo y gracias por permitirme participar hasta pronto le mando un abrazote quedamos al pendiente y la verdad es que bueno no debemos dejar que nuestra ciudad se convierta en un caos en una improvisación no es justo y la verdad es que esto compete también a los ciudadanos yo por eso lo decía diariamente lo digo en el programa de televisión necesitamos culturizarnos porque igualmente o sea la ciudad es un reflejo de lo que nosotros somos una improvisación respecto al conocimiento legal de lo que nos corresponde una improvisación respecto a la dejadez no pues déjalos ahí veamos al rato yo no me meto entro a mi casa cierro la puerta que truene el mundo hasta que me empieza a afectar a mi como la persona que dice oye se me está metiendo el agua negra aquí en mi casa hombre pues están tapando pues claro es normal tanta basura que dejan los vecinos entonces ahí ahí está este tema digo recordar que no es la primera vez que lo vivimos es decir esta lluvia de pronto no nos sorprende de la nada mira nada más nos sorprendió no este problema lo hemos vivido históricamente a ver y el tema también por supuesto que queda pendiente respecto a la escasez de agua yo le preguntaría a usted con tanta agua que vimos caer y que vemos que se va que no la podemos capturar captar solamente en la presa ahí va me mandaron una fotografía de un dron poco a poquito llenándose en ese punto pero nosotros pudiéramos ser fuente de captación de agua también el agua que podemos utilizar esa agua la podemos haber utilizado no sé por los próximos cinco años para la utilización del retrete del baño y gratis que nos provee la naturaleza creo que estamos mal organizados desde un punto de vista de la administración pública y de la aplicación de la ciencia yo hacía el comentario cómo nos está aportando las universidades para el desarrollo de nuestra sociedad no sólo en el tema de la materia social de las ciencias sociales sino de la química cómo nos aporta en la biología cómo nos aporta en materias como la arquitectura la universidad las universidades tienen una materia de arquitectura y tienen investigación ¿por qué aquí seguimos construyendo con materiales pesados? ¿por qué sigue habiendo casitas endebles que hasta el momento no se ha podido resolver en la colocación de llantas y más llantas para que de pronto se sobrevengan desgracias como estas? es conectar los puntos que están desconectados aquí en esta ciudad se aprobó ayer durante la sesión extraordinaria de Cabildo el proyecto de iniciativa presentado por la alcaldesa que consiste en la desincorporación de bienes del régimen del dominio público para su incorporación al dominio privado en el municipio y su posterior donación al gobierno federal para la construcción del proyecto denominado viaducto elevado Tijuana esto constituye el principal atractivo de movilidad en el estado mientras que la zona norte de la ciudad urbana es una de las áreas con mayor crecimiento poblacional nacional y extranjero se estima que diariamente se internarán a México un promedio de 50.000 vehículos ligeros por la garita del Chaparral 15.000 por la garita de Otay y se registrará un promedio de 5.000 cruces de tracto camión por el área de carga de la misma cuyos tiempos de espera van de 1 a 3 horas en el caso de vehículos ligeros y de 2 a 4 en el transporte de carga hoy es un día histórico dijo la alcaldesa porque derivado de las buenas relaciones que se tiene con el estado con la federación hemos logrado este municipio que inicie el proyecto que viene es una obra que durará alrededor de 18 meses es una obra que además del viaducto nos va a dotar de algunos pluviales y de otras obras que se van adhiriendo al mismo proyecto porque el presidente confía en nuestra ciudad en Tijuana confía en este gobierno y dadas esa confianza hoy logramos esta obra histórica en la ciudad gracias a este cabildo expresó la alcaldesa Mocerat Caballero el flujo de vehículos ligeros entre Tijuana y Estados Unidos es el más grande del mundo y este se opera en un espacio muy reducido por lo que las vías de acceso vialidades y puentes instalados en la ciudad para atender los vehículos ligeros y de carga se encuentran rebasados generando largas filas y esperas prolongadas con la consecuente pérdida económica motivo por el cual existe la inmensa necesidad de aumentar la infraestructura de la ciudad para agilizar el cruce internacional atender el problema de la movilidad y el tránsito de mercancías en dicha zona con lo que se logrará eficientizar el flujo de las operaciones comerciales y la movilidad del transporte ligero y de carga mire yo prefiero esperar no 17 20 y si acaso 30 meses pero que se haga una obra de proyección al 2060 una obrita ahí pequeña donde de pronto ya no caben los vehículos la vialidad que se construyó ahí de zona norte ahí donde se encuentra la avenida Coahuila hacia la línea internacional para el cruce del camión el camión del CIT es una vialidad donde cabe un carro de ida y un carro de regreso yo le preguntaré ¿es suficiente? por supuesto que no ¿quién la planeó? pues alguien con un cerebro bien chiquito claro pensando que nada más va a caminar un camión y va a regresar otro camión oye si ya vas a hacer esa vialidad pues hay que hacerla para que sirva a la ciudad y yo sé que era una vialidad confinada específicamente para el sistema para el CIT única y exclusivamente para el paso del camión bueno pero si ya estás ahí y por qué no lo promueves con otras dependencias para dejar por lo menos el cimiento para la construcción de otra vialidad de automóviles en fin muy reducida la idea mire ya me está contestando Miguel Ángel Bujanda bueno contestándole a usted que es la población y me dice que se está coordinando ya con el delegado para mandarle todo el apoyo todo el apoyo para el tema específicamente de Villa del Campo que está incomunicada el tema de Rojo Gómez y los desarenadores también que tiene que ver por supuesto con las delegaciones si hoy es un día de reconstrucción es un día de mucho trabajo para el ayuntamiento y yo le agradezco a mi amigo Miguel Bujanda que tenga la deferencia para contestarle a usted las necesidades las solicitudes que se hacen en este programa bueno pues ahí está entonces ojalá y que de manera inmediata ya hacer este este asunto verdad yo le presenté a usted una imagen a ver se lo voy a mandar a mis amigos si aquí está tengo una imagen donde desafortunadamente muestro las consecuencias en un video donde comienzo primeramente con el desarenador le voy a bajar el audio porque le puse ahí una musiquita de audio comienzo con el desarenador de la pedrera corriendo un vamos un caudal de agua impresionante y luego el corte ahí en playas de Tijuana el corte de una vialidad que se localiza justo en la zona de la playa el cielo totalmente cerrado lluvioso mojada la vialidad carcomida vamos precisamente por la presencia no solamente de la zona salitrosa sino también desde algo de la lluvia por la internacional el acceso a la vía rápida totalmente saturado y lleno de agua era un río que llegaba básicamente a la mitad de las llantas de los vehículos y luego le presento una imagen donde está un elemento policiaco donde dice mira mi patrulla llega abro la puerta y prácticamente se está metiendo hasta acá llega el agua yo me bajo pero pues la verdad es que veo que está complicado le presento una imagen del arroyo de las delicias totalmente saturado de agua no como nunca antes lo habíamos visto el rojo gómez lleno de tierra mucha tierra pero lodo además de este color rojizo incluso desde que usted pisa y ahí se queda atorado su zapato chicloso completamente en una palabra intransitable de acuerdo con la imagen que me hacen llegar o me hicieron llegar mis amigos una situación sumamente complicada para todos los que viven ahí sobre todo aquellos que ya no pudieron salir ahí en el rojo gómez ahí se quedaron atorados no puede entrar ni los servicios ni salir tampoco de este lugar las vialidades que son de terracería totalmente cortadas por la mitad como si hubiese habido un movimiento de tierra un terremoto ¿por qué? porque por ahí pasa el agua y eso hace que cada vez que pase el agua se vaya hundiendo cada vez más pasar por ahí es que su vehículo se quede atorado caminando un resbalón que pierde usted su zapato por esta cantidad de sólido chicloso y luego le muestra a usted el río Tijuana esta imagen está en Facebook de Odilon García ahí le muestra a usted este caudal enorme a la mitad prácticamente el río Tijuana todo es agua al mar claro agua turbia porque es agua con tierra toda es agua directo al mar y luego Villafontana tercera sección donde está el vehículo que se quedó atorado por esos cables de las cableras de televisión e internet paso a la imagen de los niños rescatados los cuerpos localizados de las de las niñas allá en Tejamen muy desafortunadamente atrapados por la caída de un talud antes los bomberos rescataron a los papás y a un niño pequeño el ingreso a playas de Tijuana totalmente colapsado por vehículos que se encontraron con grandes charcos que incluso llegaron a tapar camiones otra vez le presento a usted la imagen de Villafontana tercera sección el rescate de una niña allá en la zona del Panamericano de 15 años de edad choque volcadura de un trailer que golpeó contra un transporte público y en Rosarito la imagen del arroyo El Médano donde corre el agua a toda su fuerza una persona ahí cayó y desafortunadamente murió al tratar de rescatar a su mascota el rescate en Rosarito le presento ahí a los paramédicos a los personal de bomberos que desafortunadamente bueno pues ahí entre el lodo tratan de abrirse paso también puede usted encontrar este video en YouTube de su servidor periodista Odilon García así se llama nuestro canal que lo pongo a su disposición bueno gracias entonces a la dirección de obras públicas que ya se va a abocar a lo que nos pidió hoy en la mañana la población el titular de la comisión estatal de derechos humanos en Baja California Miguel Ángel Mora Marrufo fue nombrado vicepresidente de la zona noroeste de la federación mexicana de organismos públicos de derechos humanos en esta celebración de la 56 asamblea general ordinaria y congreso nacional en este evento Mora Marrufo presentó el informe de la comisión especial para atender la violencia hacia niñas y niños y adolescentes destacando la importancia de que los organismos públicos de derechos humanos demanden a los gobiernos para que asuman como prioritaria la situación de este sector de la población al respecto explicó que el año reciente indicadores de diversos estados reflejan un incremento en distintos tipos de violencia menores de edad la falta de tutela por parte del estado la dilación de la impartición de la justicia producto de las fiscalías y procuradurías se encuentran rebasadas por la cantidad y expedientes de investigación la inexistencia de una política pública de intervención para rescatar precisamente los derechos de cada quien y bueno pues ahí le digo a usted este tema que es importante sobre todo dejarle a usted a ver agradecido aquí con nuestros amigos que me están dando información gracias 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 muchas gracias amigos de verdad de verdad se los agradezco muchísimo ya estoy a punto de terminar no sin antes decirle que lamento con todas sus letras el fallecimiento sensible de un compañero que bueno aunque no lo traté muchísimo pero obviamente forma parte del gremio de ese gremio periodístico de antaño verdad informarle del fallecimiento de Marcos Islas compañero que trabajé con él en el periódico El Heraldo hace mucho tiempo allá por el 94 sí año 95 poco antes de ingresar a Telemundo así que bueno pues a toda su familia a la familia periodística mis condolencias por el sensible fallecimiento de nuestro amigo Marco Antonio Islas verdad y bueno pues ahí está este tema muy lamentable muy lamentable solía decir mi buen amigo Marcos que además era claridoso decía las cosas buenas las aprendí de mi maestro Odilon García las malas se me fueron pegando por el camino decían son de broma una broma que nos hacía reír prácticamente a todos bueno dice Vivi de Méndez amiga estoy en comunicación con su hermano también claro por supuesto a Víctor Islas mandarle nuestras condolencias he recibido muchos mensajes de solidaridad por esta vía motivo del fallecimiento de mi hermano Marco Antonio gracias por sus palabras las exequias serán en la funeraria González en esta ciudad de Tijuana voy allá para hacer los trámites dice Víctor Islas y hoy bueno sigue presente nuestro corazón nuestro recuerdo nuestro amigo Margarito Martínez Esquivel conocido como 4-4 en un día como hoy como lo dijo precisamente nuestra amiga Amparo fue asesinado este martes 13 de enero se conmemora el primer aniversario luctuoso de la muerte de nuestro querido amigo Alfonso Margarito Martínez Esquivel quien por cierto fue colaborador de este medio diario Tijuana nos proveía de fotografías la plaza cívica libertad de expresión en Boulevard Padre Quino depositará ahí una ofrenda floral todos los compañeros de Gremio en su memoria teniendo lugar las 12 en punto a las 12 del mediodía en el panteón Santa Gema se verificará en un lugar donde descansa se depositará una ofrenda floral y en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto en la calle 19 Colonia Libertad se ofrecerá una misa a las 5 de la tarde en su memoria descansa en paz Margarito yo lo recuerdo con mucho aprecio igual a sus hijos a su hijita que llegaba con él a la redacción de Diario Tijuana para llevar sus fotografías y por supuesto también el día de paga claro por supuesto le mando un abrazo a toda la familia con mucho cariño pues ya nos vamos Fer le agradezco muchísimo el favor de su atención pásele muy bonito cuídese mucho del frío es lo más importante en este momento por favor se dará la reconstrucción de la ciudad en estas próximas horas y muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24